Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafael Dett y hoy haremos un coctel llamado Romántica. Otro coctel que está aquí en este libro, super antiguo, ni siquiera tiene las onzas, sino está medido en base a... no sé cómo explicarlo. Bueno, ya se va a ocurrir algo. Bueno, ¿qué nos lleva? Una onza de jugo de limón, una onza, ¿qué más? Coñac, de coñac nos lleva lo mismo, lo mismo, una onza, listo. Y de triple seco, o licor de naranja, que tengo que hacer más de esto, lo mismo, una onza. Listo. Muy bien, ahora agregamos hielos. Muy bien, hasta ahí creo que está bien. Muy bien, ahora coctelera con hielos. Y ahora agitamos. Listo. Muy bien, ahora, en una copa previamente enfriada, hacemos un doble colado. Hacemos un doble colado. Hacemos un doble colado. Y listo. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.